¡Aquí sale bonito de oro! ¡Mira! ¡Borné! ¡Ajále! ¡Apergonado! ¡Levanta la corramenta por allá pegadito con el moro pastonado! ¡Aquí sale de oro muchachos que hay en el paraíso! ¡La caralla que sube como la espuma delante de la mitad! ¡Aquí sale bonito de oro por parte hermoso ejemplar! ¡Venga! ¡Ay! ¡Lo castigan! ¡Qué pañales! ¡Quita de salida de ejemplar! ¡Lo ponen a un lazo de media máscara! ¡Está bien pegado ese lazo! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ale, amigo! ¡Háblale ese cuarto moro! ¡Háblale! ¡Venga, muchachos! ¡Acomódenos adelante! ¡Venga, Pablo Aguilar! ¡Ándale! ¡No hay nada! ¡Fuero de San José! ¡Parece que te va a acomodar! ¡Para ti el lazo! ¡Lo va midiendo! ¡Lo manda! ¡Y está arrebatado su lazo nada más! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí lo aguantan! ¡Queda arriba ese fial! ¡Los dos quedan cortos! ¡Aquí va la noción y pintas en el nada! ¡Muchachos, estrelladas! ¡Los dos a los delitos!